Qué bonita estás, Toti, qué bonita, qué guapa. Bueno, pues aquí están los microchips y Santa Claus. Nomás me falta cómo se llama. Bueno, muchachos, bienvenidos. Me da mucho gusto saludarlos a todos. Gracias. Qué buen peinado traes tú el día de hoy, loco. ¿Te lo pusiste para este programa o ya te lo dejaste para siempre? No, para siempre. ¿Para siempre? Sí. Bueno, vamos a presentar a los chavacos uno por uno. ¿Tú eres? Daniel. Daniel. ¿Tú? Ricardo. Ricardo. Tito. Tito. Javier. Javier. Jey. Jey. Y Toti. Y Toti. Por cierto que Tito viene muy contento porque quiero que sepan que es la primera guitarra que se compra él en la vida, que se la pagó él con su dinero ganado con microchips, Tito. ¿Sí? ¿Cuánto te costó? Ey, ey. ¿Cuánto te costó, Tito? Como 900 mil pesos. ¿900 mil pesos vale una guitarra? No, no, sí. ¿Sí? Entonces ya te la compras tú o te la compró tu papá. Yo, yo. Eso me da mucho gusto. Bueno, como yo creo que la entrevista con ustedes debe ser medio informalona, vamos a tomar, vamos a ver. ¿Tienes novia? No. ¿No tienes novia? Y este año va, estoy quieto que luego voy a hacer. ¿En qué año vas tú? Primera secundaria. Primera secundaria. ¿Tú tienes novio, tita? ¿Tita? Tito. Tito. Es lo que te decía. ¿Tienes novio, mi vida? No. No. ¿Tampoco tienes novio? No. ¿Y en qué año vas? En quinto. En quinto. De primaria. Sí, no, ni modo de que, de preparación. ¿Y tú, Daniel? Ricardo. ¿Qué es lo que te decía? ¿Tú, Ricardo, tienes novia? No. ¿Y en qué año vas tú? En tercero secundaria. En tercero secundaria. ¿Tú, Tito? Yo voy primero y no tengo novia. ¿Y tú? Yo no tengo novia, ando buscando novia. Pues mira, este es el comienzo, ya viste, este anda escaso de relojes. ¿Y siquiera caminan o son nada más de puro cotorreo? No, no sé, caminan. ¿Sí caminan? Están a diferente hora. ¿Y están a diferente hora? Sí. ¿Y por qué es diferente hora? Sí, pues tú sabes los viajes y todo eso. ¡Yay, yay, yay! No, yo creí que era para ver a diferente chava. Sí. A esta que debes ver en la taloa, esta taloa, esta talona, ¿sí? Sí. ¿Esto tampoco tienes novia? No. ¿Y en qué año vas tú? En primero de prepa. En primero de prepa. ¿Y tú, mi vida, cuántos años tienes tú? Diez. Diez. ¿Y tienes novia? No. ¿Y en qué año vas? Quinto. ¿Y así dormiste o son los pelos parados? ¿Son los pelos parados? Esa es la moda, ¿verdad? Sí, me acaban de cortar el pelo, mira. ¿Te la acaban de? Sí. Ay, ¿ya viste cómo se lo cortaron? Me dejaron ya casi como Daniel. Ah, ya casi como Daniel. Bueno, a ver, a ver, Toti, ¿quién es el que los dirige a ustedes? ¿Quién es el mero, mero del grupo? Bueno. O tú, a ver, Tito, di. ¿Yo? Dice ya. Yo, 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 yo. ¿Tú eres el jefe del grupo? No, 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 no. ¿A quién se le ocurrió hacer el grupo? ¿A usted, a ti, Tito? Bueno, primero, el grupo se formó en otro nombre, a Javier y a Daniel. Sí. Se llamaba Explosión. Ah, Explosión. Después entró Ricardo, después Jey, después Jey, después Toti. No me digas. No, no. Bueno, cuando estaba nomás formando... Tú no te preocupes por verme, a mí, tú vea la cámara y yo te sigo escuchando. Bueno, Javier, Rika, Daniel y Jey. Jey dijo que se vinieron a México con mi papá para que se los presentaran. Sí. Entonces se fueron ahí... ¿Quién se retorbió en ustedes dos? Javier, Daniel, Toti y yo. Nosotros tres somos hermanos. Ah, tú, tú y tú. Ah, ¿son hermanos? Sí. ¿Y qué opinas del pelo de Daniel y Toti? Me gusta mucho. Ah, te gusta mucho. ¿Qué tienes más hermanos? Una hermanita de cinco años que también le gusta mucho el rock. ¿Le gusta el rock? Sí. ¿Y a ti dice cuándo te gusta el rock? Desde chiquita. Sí, desde chiquita. ¿De qué eres así? Sí. Sí. ¿A poco ya cuando naciste empezaste a cantar, ahí viene la plaga? ¿No? Casi me he cantado. Ay, bebé. ¿Y entonces ya está viviendo aquí en México, Daniel? No. Mañana nos vamos. Estamos viviendo aquí mientras trabajábamos y todo, pero nuestra casa, casa, casa está en Torreón. Así que mañana se van a... Mañana nos vamos a Torreón. Tú también vas a Torreón. Llegamos a las nueve de la mañana. Javier, Toti, Daniel y yo, somos de Torreón. ¿Y tú eres de aquí en México? Nosotros somos chilangos. ¡Vámonos! No, 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 no. Y muy orgulloso. No, pues claro. Entonces, ¿ustedes qué, dónde se conocen? ¿De la escuela? Ma. ¿De dónde? De Cuates. ¿De allá del barrio? Cuatoches. ¿Qué, qué, qué? Cuatoches. Cuatoches. Todavía dice, uh, hace un año, fíjate lo que es lo bonito de estos. Uh, ya hace un año. Yo hace un año, ¿qué estábamos haciendo hace un año? No, todavía no, empezamos en enero. En enero, ya va, confíjate, ya se va a hacer un año que estamos en esto. Bueno, a ver, ¿cuál es tu ídolo? Dime, ¿cuál es tu ídolo, Daniel? Dime, ¿cuál es tu ídolo baterista? No es Tommy Lee y Tommy Aldridge. Oh, my goodness. Oh, Tommy Lee y Tommy Aldridge. Dime, ¿quién es de cantante? ¿O ti? ¿Quién? Pues si no me dijiste, es un recital. Me da pena. ¿Te da pena? ¿No quieres decir? Bueno. ¿Quién? Ángelo. ¿Ángelo? ¿Ese quién es? Ay, ay, el de menudo. Ah, el de menudo, Ángelo. A ver, tú y de chavas, ¿quién te gusta a ti? ¿De chavas? Como cantante. Como cantante, Lita Ford. Lita Ford. Bueno, pues, no. No, pues, eso es muy padre, es algo del coche. No, ¿verdad? No. ¿Quién es tu ídolo de mujer, Luis? Mujer, Marilyn Monroe. ¿Marily Monroe? Sí. ¿Marily Monroe? Ajá. Marilyn Monroe. Ah, Marilyn Monroe. ¿Puedes hablar inglés? Sí, muy bien. Oh, sí, sí, sí. Y tu chava, ¿cuál es? Mi chava, me gustan todos, pero... Ah, ese es mi equipo. Sí, señor. Pero, ¿en especial quién? Bueno, no, no sé si cante, pero me gusta Adela Noriega. ¿Adela Noriega? ¿La quinceañera? Sí. Pues, ahora mismo. Ya, ya no es quinceañera, pues, ya pasó año. Ya pasó, hace ya 16 años. ¿Te gusta? Sí, 17. ¿Y tú, cuál es tu chava? ¿De cantante? Sí. Kenny. ¿Qué? ¿Qué? De Kenny Los Eléctricos. ¿Te gusta ella? Canta muy bonito, ¿verdad? Bueno, ¿y ahora qué? ¿Van a tener vacaciones? A ver, contéstame, ¿tú van a tener vacaciones o van a seguir trabajando? Estamos de vacaciones, mañana salimos y nos vamos a Torreón como quince días y regresamos aquí el diez de enero. Ya, para trabajar. Sí, porque ahora con las escuelas, ¿verdad? Las escuelas van a estar de vacaciones hasta el treinta y uno de enero. ¿En Torreón? ¿O sí? No, nada más aquí. Ah, nada más en el Ciclo Federal. Ah, por la contaminación. O sea que en Torreón le tienes que llegar a tu escuela, vida mía. ¿Sí? Bueno, ahorita ya se vive en Torreón. ¿Tú sabes que yo viví en Torreón? Yo iba, ¿existe todavía el colegio Cervantes en Torreón? Sí, sí, ahí estaba yo. Ahí estaba, ah, pues ahí estudié yo. ¿Qué estudié yo? ¿Sí, en serio, en serio, en serio? No, 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 el segundo es secundaria, el tercero es secundaria y luego estudié en la Venustiano Carranzo, todavía existe la preparatoria, que ahí fue cuando me tronaron. Sí, 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 estaba yo, quería yo ser arquitecto, quiero que sepas que no podía, no podía ni parar los andamios, fíjate. Bueno, dame un beso, vida mía. Eres muy bonita, me encantas. Me dio mucho gusto que estuvieran aquí los Milprochips y sigan estudiando. Él no me deje los libros por andar en la loquera de la guitarra. ¿Oíste, Luis? No me vas a dejar los libros, ¿estás loco? ¿Así te dice tu papá también? ¿Sí? Bueno, vamos a darle, a darle. ¿Qué, qué, qué, qué número va? Vamos a meter al final. Bueno, de acuerdo. A ver, acomódense todos. Doña Toti, ¿quién cae esta? Yo, Jay. Ah, Jay, velo, el grandote del grupo. ¿Qué chico? Tiene ojos, mira, este tiene ojos como Beatriz Áviles y como Ana María Lomelí. Bueno, ¿están listos ya, muchachos? Gracias, maestro. Mi querido Pelos, nos vemos. Adiós, vámonos.